Nueva Caledonia en toque de queda por violentos disturbios que han dejado al menos dos muertos. Más de 130 personas han sido detenidas en las islas francesas del Pacífico tras los enfrentamientos que empezaron tras el anuncio de un plan para cambiar la Constitución. El cambio significaría que los franceses que han vivido al menos diez años en las islas podrían votar en las elecciones, algo que los indígenas ven como una forma de disminuir su poder.